Bueno, yo quiero extenderles muy cordialmente una invitación para que nos acompañen en estos dos conciertos maravillosos en donde interpretaremos el Requiem de Verdi y serán este próximo sábado a las 4 de la tarde en la Sala León de Greif de la Universidad Nacional y el domingo a las 3 de la tarde en el Teatro Jorge Liesel Gaitán. Por favor, acompáñanos y disfrutemos juntos de esta obra maestra.